No recuerdo lo que hice de eso que te me dices no paso, no paso Y que me lo dejo a los perros de eso que te me dices no paso, no paso Puedes que tengan razón, me lo dejo a los perros de eso que te me dices no paso, no me lo dejo a los perros de eso que te me dices no paso Y que me lo dejo a los perros de eso que te me dices no paso, no paso, no paso, no paso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!